Yo llevo más de tres años preso en una unidad militar. He compartido con militares de todos los componentes, de toda la jerarquía, las tropas, sargentos, oficiales subalternos, oficiales superiores. Y les puedo decir que los militares también quieren cambio, también quieren democracia, también quieren libertad y quieren poder ejercer sus funciones dentro de un Estado de Derecho. Pero ellos también son víctimas de la persecución y la represión. Y un ejemplo muy claro es que más de la mitad de quienes hoy están presos acá en Ramo Verde son militares que están siendo y han sido perseguidos por pensar distinto. Ellos también son presos políticos. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse, de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más, rebelense, digan que no, digan que no es ni su deber y mucho menos es una orden que ustedes deben cumplir. Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.